Oiga, mucho se ha hablado estos últimos días de la tal Shaira, que es una artista colombiana muy jovencita de ella, que es famosa, hace como 10 años trabajando en un reality de niños, cantando muy lindo, canta muy lindo, y todos desde entonces estamos como a la expectativa, pues la gente que la conoce en Colombia, sus seguidores, a que por fin le reviente su carrera, ¿cierto? Ella denunció hace unos días que había lanzado una de sus artistas de gran inspiración, era la reina del Tex-Mex, Selena, y que por eso había buscado un sonido, digamos, también parecido similar, y había hecho un lanzamiento de una canción, pero quedó sorpresa, al mismo tiempo vio que una artista ya muy reconocida, un pez gordo de la industria musical, también había lanzado una canción más o menos que en este género musical. Pero también me yo atreví a decirle pez gordo a Karol G, ¿no? A mí me falta respeto. Ella nunca dijo nombre para allá, primera corrección, nunca dijo el nombre de Karol G, simplemente expresó que alguien muy famoso, y que todo lo del pobre la ha robado, porque sí le va bien a la otra, pero que ella lanzó primero el suyo con muy poca inversión, y hasta el momento pues no ha tenido los mismos resultados. Que haga un pacto y listo. Exacto. Todo esto fue creciendo como una bola de nieve. Tal vez, obviamente, estas publicaciones hicieron que la gente, ustedes saben que las redes sociales son implacables. Y empezó todo el mundo a opinar. Implecables. Perdón. Implecables. Bueno, entonces, implacables. Esa es la Real Academia de Hidalgo. Les estoy enseñando a hablar, hombre. No es lánzate, sino lánzate. Lo que pasa es que yo consulto a la REA. La REA, la REA. Perdón, Megiri. Sí, perdóname. Bueno, y entonces, ha lanzado es un comunicado por parte de un bufete de abogados en donde hablan de que hay que, de que los medios de comunicación se han equivocado y que le están haciendo muchísimo daño con toda esta información. Lo que dice básicamente un abogado es que están rechazando la información que ha salido en los medios de comunicación que hablaron de ese tema porque ella, pues, me repito, jamás nombró a la artista Karol G. Y que eso ya le ha hecho mucho daño a la artista Shaira porque la gente se le vino encima diciendo que porque estaba criticando.